Solo silencio, solo el tiempo Corre entre nosotros Eso fue siempre así Un ciclo sin fin Nuestro universo fuiste vos Cambia su pelo de color Canta canciones de par amor Y le gusta mentir No puedo evitar verte bailar Todo me vuelve a arrastrar A tu cuerpo, a tus labios Corazón, tan lejos me perdí No supimos dónde ir Llegó el impacto Igual yo te seguí Descubrí El universo no eras vos Cambia su pelo de color Canta canciones de par amor Y le gusta mentir No puedo evitar verte bailar Todo me vuelve a arrastrar A tu cuerpo, a tus labios Corazón Nunca supe más de vos Qué color tendrías Qué color tendrías Todo es silencio No puedo evitar verte bailar No puedo evitar verte bailar Todo me vuelve a arrastrar A tu cuerpo, a tus labios Corazón